Un Slipper, ¿qué es un Slipper? Hablando en el mundo del automovilismo, bueno, un Slipper puede ser cualquier carro sin modificaciones en su exterior, o sea, sé que es un carro completamente normal por afuera, pero dentro de su cofre tenemos muchas partes high performance. El día de hoy nos tapamos uno, así que vamos a verlo. A ver, si te dijera, mijo, te regalo este carro, ¿qué dirías? ¿Te gusta o no te gusta? Este lo tiene atrás. No, entiende. Pero bueno, si te lo regalarías, lo agarrarías, ¿eh? No. ¿Eh? Funciona. ¿Eh? No, sí funciona. Sí. Sí. Está, ya tiene rato aquí, pero, en serio, si lo hago acá, mira. Si te lo hago y si lo agarrarías. Ahora, Maric. Ajá. ¿Ese caño es? Como... Como... Ay, no tengo idea. Abre el motor. Dale para allá, es de acá, es de aquí. Oh, es así, ¿verdad? Vamos, ábrale. Ah, nice. Mira nada más, ¿eh? Es una, no shit. Bueno, ahora, dime, ¿te gustaría este carro, güey? Sí. Eh, a ver, open it. Ábrale, güey. Mira nada más. Ah, nice. O sea, no es un carro de señor, créelo, güey. Este sí es un Grand Slipper. ¿Te gusta? Ah, sí. No tengo visto no así. Eh? No tengo visto no así. Chingame, ¿eh? Yeah. Muchi... Game. ¿Lo viste antes aquí? Sí.